Hola que tal, Shikalkayak Marina ¿Sabes algo de graffiti? No Vamos a hacer ¿Cuánto sabes de graffiti? Tengo unas cuantas palabras aquí apuntadas sobre el tema de graffiti y ahora ya lo que va a tener que hacer es intentar explicar como crea que es, que significa la palabra, ¿vale? o que ¿Qué es? Vale Y ya está Primera palabra Back to back ¿Qué crees que significa? Pues... Palabras, letras muy pegadas ¿Esa es tu respuesta final? Mismo Vale, pues no Back to back es cuando, imagínate, en la calle hay un graffiti pintado y otra persona viene, otro grafitero viene y pinta un graffiti encima, es como pintar un graffiti encima de otro Sí Pues eso es machuak Ajá Siguiente palabra Cap ¿Es gorra? ¿Está la oída? No, no, no es gorra Pues... no lo sé, es... Mmm... El dibujo que se pinta encima de un graffiti, o sea, tú haces en plan un graffiti así de letra y encima le pones un dibujito Sí No, tampoco Joder Cap es en una lata de spray, ¿vale? Sí En la boquilla, por así decirlo Eso es cap Tienes ni idea de... de estos días ¿Tú qué crees? Jajaja Bueno, carácter Eso sí sé lo que es ¿Qué es? Un carácter es un dibujo, además creo que sería como característico de cada grafitero Bueno, puede ser característico o no, pero un dibujo Exacto, vale, esta creo que sí sabe lo que es, pero para darte un poquito de margen ya después te pongo alguna más difícil, porque si no no va a hacerte ninguna ¿Qué es una crew? Es lo mismo Es un grupo de grafiteros Que también, que tienen un nombre y que es, no sé, que hacen batallas entre ellos y esas cosas, ¿no? A ver, sí, la definición sería un grupo de grafiteros que pintan juntos, o bien puede ser una crew que se conozcan en persona y vayan por la calle pintando o lo que sea Sí O bien que sean de diferentes países, por ejemplo, mi crew es VDS, os dejo por aquí abajo en Instagram por si queréis VDS Que somos de partes diferentes del mundo Sí Y pintamos, hacemos colaboraciones y todas esas cosas, ¿vale? ¿Qué sería Fat Cap? Te lo he dicho antes, tía Pues si un Cap es la boquilla de un spray y si es Fat, pues sería un homo gordo No tienes ni idea de lo que estás diciendo ¿Tú qué crees? Venga, inténtalo, inténtalo ¿Qué crees? Pues es la línea gruesa que se hace en un graffiti pero con el spray Más o menos, lo voy a decir bien, ¿vale? Vale Sería la boquilla del spray, lo que hace es que hace la línea gruesa ¿Qué significa tagging? Si no supongo mal, un tag, primero, es, si no supongo mal, Didi Es como una firma o dibujo característico de cada grafitero Entonces tagging es hacer como la firma del grafitero en plan por la calle, esas cosas Porque tú cuando vamos por la calle muchas veces dices, mira, el tag de no sé quién Exacto ¿Throw up o throwy? Es... Lanzar pinturas Y la pintura que lanza, pues, un grafitero ¿Eso? Sí Pues no Ni parecido Perdonadme, ¿sabes? O sea, yo... Cuando mi hermana me enseña su graffiti y eso, pues yo lo juzgo y le digo, pues a mí esto no me gusta O pues esto me gusta mucho Es bonito, es bonito, ya está Le pongo notas del 1 al 10 Pero no le digo, ¿esto qué es? Explícame un poco No Es un graffiti que se hace muy rápido, ¿vale? Suele ser lo que se hace por la calle que son ilegales Sí Que básicamente tiene... O sea, va a dos colores, básicamente Sí O a uno O el... El típico de base de la letra Sí Y el... Y el de la línea, ¿vale? Vale, que se hace rápido, es que suele ser el ilegal, ¿sabes? Y eso, vale Ahora, ¿qué es una pieza? Un graffiti ¿Pero todos los graffitis son piezas? Un graffiti elaborado O sea, en plan... Que haces así, en plan, en dos minutos, no Por ejemplo Por ejemplo No Es un graffiti Que no es well style, ¿vale? Sí Y que utiliza más de tres colores, ¿vale? Es así de la definición oficial, que incluso en internet viene eso, ¿vale? No Vamos a poner... algo más... Vale ¿Qué es un black book? Un black book Un black book Ajá Es... Un cuaderno ¿Sí? De tapa negra Bueno, opcional, opcional Pero si es black book, es black, es negro Sí, bueno, mis black books no son negros, pero... bueno, sí Vale, vale, perdón, 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 sigo a estar explicando Es... un cuaderno donde se pinta graffiti Sí, básicamente Siguiente palabra Jimmy Griter Es... el... la persona que pinta los graffiti que son letra Sí, exactamente En el cloud Exacto Es que soy filóloga Ehm... ¿Y la última palabra? ¿Qué significa? Toy Juguete No me digas No Pero en el ámbito del graffiti Ehm... Hijas mías de mis vidas Ehm... ¿Un toy? Uh-huh Ueh... No sé Inténtalo Piénsale el razonamiento de si toy significa en inglés juguete Sí Si lo enfocas al ámbito del graffiti ¿Qué significaría? Ni idea Ni idea ¿No? ¿Te rindes? Sí No, ni idea O sea, no se te ocurre nada Nada de nada Es que... yo qué sé, lo que se me viene a la mente es lo de... El carácter, pero si ya se llama carácter no se va a llamar toy Exacto A ver, un toy es una persona que está empezando en los graffiti Y lleva tan poco tiempo que, o sea, en su graffiti son, por así decirlo, muy malos, ¿vale? Aunque... yo no lo considero así ¿Vale? Sería una persona que lleva poco tiempo en los graffiti Pero, pues, llevar poco tiempo no significa que su graffiti sean malos Por definición, pone que sean malos los graffiti, pero, no sé, yo no opino así Y nada, pues... Bueno, ahí ya terminó el vídeo Llego terminado Hasta aquí Hasta aquí me he llegado Bueno, pues, este ha sido el vídeo No han sido muchas palabras Si queréis una segunda parte, pues, decídmelo en comentarios Si queréis que mi hermana, pues, vuelva a salir en el canal Pues... no sé Darle un buen like Si... no, espérate Espérate, un segundo Sí Vamos así como los... los youtubers estos que son famosos Y de... cien mil likes No, no No, no, espérate, espérate Música épica Sigamos A... ¿Cuántos likes? 50 50 likes Porque yo lo valgo 50 likes Y mi hermana Hacemos segunda parte Con mi hermana Y... y eso Y comentadme palabras Porque si hacemos la segunda parte, pues comentadme las palabras que nos hayamos dicho En los comentarios No os portéis muy mal, tampoco Por tanto, hermano Con cuidadito Vamos a darle No pide, pero bueno Pide suscripciones Suscríbete si te ha gustado el vídeo Si... si es la primera vez que veo uno de mis vídeos O es... Suscríbete aquí No lo sé O es... aquí Ahí Bueno Tú le das Por aquí abajo el botón de suscribirse Sí, tú sabes Y esas cosas El rojo Espero que os haya gustado el vídeo Y... nos vemos en el próximo Tienes que ponerme muy silencio, tía Esta... venga, vibre Estamos grabando Tú sabes que eso después... Se escucha, ¿no? En el micro Sí, espérate Ya Ha 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 ¡Gracias!